No saben el gusto que me da saludarles en un programa más de Revolución Democrática 2.0. De verdad es un placer tenerlas y tenerlos en estas transmisiones, con estas herramientas que el Partido de la Revolución Democrática produce para generar un espacio donde podamos debatir, analizar y discutir temas de relevancia nacional como el que nos trae el día de hoy a este programa. Vamos a estar hablando sobre la violencia institucional y la impunidad que vivimos las mujeres referente a este tema. Y para ello nos acompañan dos extraordinarias mujeres que les voy a presentar a continuación. Me da mucho gusto saludar a Estefany Santiago Fernández, feminista, abogada con especialidad en derechos humanos y además es secretaria nacional de comunicación del Partido de la Revolución Democrática. Secretaria, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias a ti. Muchas gracias. El gusto de conocer a nuestra invitada y compartir con nuestro auditorio. Muchas gracias, secretaria. Y también nos acompaña Adriana Neonel de Cervantes Asensio. Ella es abogada, feminista, consultora en género y derechos político-electorales de las mujeres. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias. Gracias por tenerme aquí en casa. Un placer estar con ustedes y charlando también para su auditorio. Pues muchas gracias a las dos y por supuesto gracias a quien nos ve y quien se conecta a través de Facebook y de YouTube. En este momento les voy a invitar a que compartan el programa para que ya que vamos a comenzar se enlacen más personas a esta transmisión. Déjenos también sus comentarios. Vamos a estar hablando sobre violencia institucional. ¿Han escuchado de este término, de este tipo de violencia? Que vaya, ya hemos reconocido muchos, pero hoy vamos a hablar en específico de este y de la impunidad que se vive en casos de violencia institucional. Y bueno, pues ¿qué les parece si comenzamos? Ahora sí, como dicen, vámonos por el principio. ¿Qué es la violencia institucional? Me gustaría que me ayudaran a definir brevemente para que quien nos ve entre en contexto. ¿Qué es la violencia institucional, secretaria? Si me permites, comenzamos con ti. Claro que sí. Mira, derivado de lo que hemos aprendido, sobre todo de mujeres como quien nos acompaña el día de hoy y de muchas mujeres feministas que han tenido la calidez de abonar en la deconstrucción de nosotras, hemos visto que durante años hemos vivido las mujeres violencia institucional y sobre todo respectivo a los gobiernos. Si analizamos tranquilamente lo que ha hecho este gobierno federal, lo que va en estos, sobre todo hoy, estos cuatro años de desgobierno del oficialismo, hemos visto que han cortado presupuesto para todo lo que tiene que ver con las mujeres, desde los albergues, desde las instancias infantiles, desde las políticas, incluso con perspectiva de género, los gobiernos no han priorizado en ningún sentido, al menos el gobierno federal, políticas públicas con perspectiva en razón de género y eso violenta a nosotros las mujeres. Eso es violencia institucional, que desde un órgano de gobierno, desde un órgano de poder, no nos visibilicen, nos debiliten, no nos otorguen las herramientas que deberíamos de tener, al igual que los compañeros, por el hecho de ser mujeres. Y eso sigue pasando y de eso siguen careciendo muchos de nuestros gobiernos, por eso nuestra gran tarea es que nuestras legisladoras y legisladores puedan abonar en la construcción de perspectivas políticas en razón de género y también en presupuestos públicos con perspectiva en razón de género, que se analice, si yo estoy de acuerdo, todos aquellos espacios que requieren, como son los albergues, como son las estancias infantiles, como son las escuelas de tiempo completo, que son temas por los cuales hemos luchado, que nuestra bancada ha estado muy presente en esos temas y que nosotros como partido político también abonando, escuchando y aprendiendo de la sociedad civil y de las feministas que han tenido bien acercarse al partido, tenemos que seguir luchando por eso. Tenemos que erradicar también no solo la violencia en razón de género, la violencia política que se da en todos lados, sino también la violencia institucional que es de forma y fondo dentro de lo que ha ocurrido en este país. Muchas gracias, secretaria. También me gustaría escuchar que nos comentaras, ya nos explicó un poco de qué se trata la violencia institucional, pero ¿cuáles consideras que son las causas que provocan este tipo de violencia? Pues mira, palabras más palabras menos, la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia que es como nuestro marco principal en materia de derechos de las mujeres y de las violencias que sufrimos las mujeres, nos indica que la violencia institucional es la discriminación, la minimización en cuestiones que ejerce cualquier persona servidora pública de cualquier poder y de cualquier nivel de gobierno que esté encargado de atender casos de violencia contra las mujeres o también violencia institucionales que te nieguen, que te dilaten, por ejemplo, también el acceso a la justicia y que también no te permitan acceder a políticas públicas que tengan que ver con la prevención, la sanción y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Todo esto, quizás no son muchas palabras, pero abarca grandes temas como los que acaba de señalar la secretaria y, por ejemplo, hoy en el Día Internacional contra el SIDA, que les comentaba de una nota que leí ayer, de que cada seis minutos un adolescente se contagia de VIH y eso también se debe a la falta de acceso a las políticas públicas. En este caso, por ejemplo, en las mujeres, que las mujeres gran parte son contagiadas por sus parejas, por la falta de protección, pero si tomamos que también las políticas públicas, la falta de medicamentos, toda esta violencia institucional por parte del gobierno a quitar recursos para estas políticas, pues también nos perjudica a nosotras. Entonces, esta parte de la violencia institucional se nos da de muchas formas, se nos da en muchos ámbitos, pero se nos da desde dependencias de gobierno, se nos da en instituciones de procuración y administración de justicia, se nos da incluso en las propias comisiones de derechos humanos, que supuestamente también son encargadas de velar por, de defender a las personas, de emitir recomendaciones, cuando han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos, como en el caso sería denunciar la violencia institucional. Así es. Y fíjense que justo entrando ya un poquito más a la parte de la denuncia, hablamos también, por supuesto, de derechos humanos, que lo comentábamos fuera del aire, porque uno se apasiona, no es vinculante y entonces pues viene siendo como un regaño y entonces no se le da la importancia necesaria. Y de ello pues deriva que la desconfianza que hay justamente a quien imparte la justicia pues provoque que el 90% de las mujeres que sufren violencia institucional no denuncien. O sea, el 90% y yo creo que la cifra, pues por no dejar que un 100, pero yo estoy casi segura que es un poquito más. El 90% de las mujeres pues no denuncia. Yo quisiera hacerles varias preguntas, por supuesto que opinan al respecto de esta cifra, una cifra demasiado alta. preguntarles si ustedes conocen y que nos digan a quien nos ve, hay sanciones para los policías, para los servidores públicos, para los ministerios también, para los tribunales o cualquier otro agente que no permita el acceso de las mujeres, por supuesto a sus derechos, hablemos y embarquemos a todos los derechos, que lo impida. Hay sanciones para ello o que dañen la integridad personal. Las recomendaciones de los derechos humanos, ¿qué onda? ¿Por qué no son vinculantes? ¿Por qué se quedan ahí? E incluso a veces también entorpecen los procesos al hacer recomendaciones que incluso van en contra de lo que la mujer o la persona que está sufriendo violencia pues busca, ¿no? Entonces con estas preguntas yo quisiera que comenzáramos a cerrar este primer segmento y que me dijeran, pues ¿qué opinan de la cifra? ¿Qué onda con derechos humanos? ¿Por qué no es vinculante? Y bueno, ¿qué hacemos ahí, secretaria? Seguir luchando, unirnos a, les decía hace un momento, buscar que aquellas legislaciones que no están homologadas, pedirles a nuestros representantes públicos, incluso no solamente los del PRD, sino todos aquellos que tengan conciencia de qué es lo que necesitan las mujeres, que se unan en las iniciativas legislativas y que las homologuen a nivel estatal para que esto pueda erradicarse, que sí sean vinculantes, porque tiene que ver totalmente en la obstrucción y en la falta de reconocimiento de los derechos humanos de las personas, sobre todo en este caso de las mujeres. Y fíjate que a mí me gustaría compartirles una pequeña experiencia. Justo en el marco del 25 de noviembre asistimos varias militantes y dirigentes del PRD a hacer una manifestación al Zócalo, encabezadas por, obviamente, la secretaria de Igualdad de Género, Karen Quiroga, Claudia Castelo, su servidora, entre otras muchas compañeras líderes, sobre todo de la Ciudad de México, para visibilizar a las mujeres en todo lo que tiene que ver en el caso de feminicidios, porque también hay temas pendientes en el caso de los feminicidios. Son feminicidios, son 20 feminicidios diarios los que se están generando y cabe destacar que desde el 2018 a la fecha han incrementado en este sexenio y no se ha hecho absolutamente nada, justamente porque en ocasiones los casos no son vinculantes o no meten a la misma carpeta, porque hay muchas legislaciones en los estados que no lo tienen tipificado como feminicidio. Entonces esto no nos permite tener un dato claro. Lo mismo pasa con cualquier tipo de violencia en el país. Tenemos que seguir generando las propuestas pertinentes, tenemos que seguir agarrándonos y vinculándonos como mujeres, porque no podemos permitir, a veces, como te das algo muy rápido, que a veces se callan las cosas, porque están muchos temas en juego, desde el trabajo de una mujer hasta su crecimiento profesional, lamentablemente, cuando tienes todo un sistema patriarcal o tienes un sistema de corrupción, como lo es en el caso de los gobiernos, algunos gobiernos, que no te permiten ejercer tus derechos. Y en muchas de las mujeres no es falta de información, no es falta de capacidad, no es falta de conocimiento, sino que está en juego su vida, está en juego su salario, está en juego su crecimiento. Entonces, lamentablemente, que no es lo más loable, ahí se ponen en juego otras consideraciones que a nivel personal tienen que ver incluso con tu supervivencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Erradicar todo eso, todo. Pero este gobierno de verdad, perdón que lo repita, ha venido a deteriorar todo, todo lo que tiene que ver con presupuesto justamente para la erradicación de la violencia hacia las mujeres, no está. Todo el recurso que tiene que ver para las estancias infantiles ya lo quitaron, no existe. ¿Y quiénes son las más perjudicadas? Las mujeres. Presupuestos con perspectiva de género no existen. Los albergues para aquellas mujeres que necesitan la protección del gobierno, que es obligación del gobierno quien esté, no es una obligación personal, es una obligación de gobierno en cualquiera de sus tres ejes, federal, estatal o municipal, ya no existen. Entonces, no hay una visibilización de las mujeres. Por eso te ponía el primer ejemplo. Porque hicimos marcas en todo el Zócalo que se vieron en todo el país y más allá. Porque es la única forma a veces de visibilizar qué es lo que está pasando con las mujeres. Es la única forma a veces de generarle una esperanza a aquella mujer que tiene que estar sentada en su casa y aguantar no sabemos qué cosas, si en su trabajo, si en su domicilio, su familia, etcétera, porque la situación no le permite hacer lo que debiera hacer. Entonces, tenemos que acompañar primero la visibilización de las mujeres para que llegue a ser efectiva en todo el sentido, de manera transversal. En los gobiernos, en los partidos, en las legislaciones y tratar de encontrar desde las trincheras en donde estemos, nuestras compañeras, colegas, abogadas, es muy importante, sobre todo si son feministas y están en colectivos, porque a veces nos ayudan a visibilizar cosas que no hemos visto, detalles que no hemos visto, donde nos llegan a borrar en las leyes, donde nos llegan a borrar incluso hasta nuestros propios trabajos. El hecho de decir, no, ella no, porque, o sea, son tantas personas, pero ella no, porque, no, no, ella es bien difícil para trabajar. Desde ahí te están borrando. No es que seas difícil. Ninguna persona es difícil. El trato humano es complejo, por supuesto, pero eso no nos justifica a poder invisibilizar a ninguna persona. Desde ahí, y también llevarlo al plan educativo. Tenemos que educar. Tiene que haber educación con perspectiva de género para evitar cualquier tipo de discriminación. Correcto. Y fíjense que yo las escucho hablar y justo el día de hoy estamos lamentablemente aquí sentadas ante una violencia institucional que viene de quien se supone tendría que protegernos de todos los demás tipos de violencia. De más arriba, ¿no? Entonces, ahí nos pasa como cuando quieres acusar al hermano con la mamá, pero pues ya dices porque es la máxima autoridad, pero la mamá también te violenta. Entonces, ahí te quedas en el limbo de decir, pues es que con quién, dónde la acuso a ella, si se supone que ella es la que debería protegerme, ¿no? Siento que estamos en un país así, que quien debería evitarnos todos estos tipos de violencia, hablemos hoy de la institucional, proteger los presupuestos para que no se corte, se limite el acceso de las mujeres a ningún tipo de acceso a la salud, a la educación, a la justicia misma, es quien lo está coartando, es quien lo está impidiendo y es quien está ejerciendo con la mano, así, violencia institucional en su máximo esplendor. 90% de las mujeres que las sufren no denuncian, hay recomendaciones de derechos humanos que no se respetan, que son invisibles, hay incluso, yo lo comentaba, tipificadas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, muchos tipos de violencia que no están en el Código Penal, que no tienen una sanción. Entonces, estamos entre letras muertas, entre recomendaciones y regaños en el aire y entre un gobierno que está ejerciendo la violencia institucional, ¿qué hacemos ahí? Mira, respecto al primer punto que comentabas de las mujeres, el gran porcentaje, ¿por qué no denuncian? Pues porque es demasiado complicado una mujer, las que hemos sufrido violencia, porque la verdad es que todas hemos sufrido violencia. O sea, quien te diga que no, es o porque está amenazada, porque no se atreve, o porque de plano lo tiene tan naturalizado que piensa que es algo normal, ¿no? Pero si nos damos estadísticas como de la Endire, estadísticas que se han hecho de por qué las mujeres no denuncian, te dicen, ¿para qué voy a denunciar? Si me van a estigmatizar y si me van a revictimizar en las instituciones, ¿no? Si comenzamos, por ejemplo, ahora en la pandemia con el propio presidente de la República que minimiza y nos dice mentirosas a las mujeres y te dice que las llamadas al 911 son falsas. Sí. ¿Cómo como mujer te vas a atrever a denunciar? ¿Cómo vas a tener el valor? Porque de por sí es muy difícil que como mujer digas, ¿me voy a atrever a denunciar? Si cuando vas al Ministerio Público, la mujer golpeada y todavía te dicen, ¡ay, pero qué le hizo a su marido! ¡Ay, no denuncie! Si al rato lo perdona para que denuncien. Exacto, ¿estás segura que lo quiere denunciar? Porque al rato va a estar llorando si lo meten a la cárcel. El papá de sus hijos. Exacto, si el papá de sus hijos. Pero ya no se amará. Pero vete más arriba, si el propio presidente te está diciendo tus llamadas de violencia son falsas. ¿Las mujeres son felices en este país? Porque somos el gobierno más feminista. O sea, si desde ahí estás viendo, si desde ahí estás viendo que para las marchas te están poniendo, como si, si en los propios, en lo de los guacamayalics, la sedena nos está poniendo a las mujeres, a las feministas, al mismo nivel de peligrosidad que el cártel Jalisco Nueva Generación, o a los que están peleando por lo de los medicamentos con cáncer, ¿cómo te vas a atrever a denunciar? Es desgaste, es tiempo, dinero, esfuerzo, pero además es, ya de por sí eres víctima de violencia por alguien más y que todavía sufras múltiples victimizaciones por parte de quien se supone que tiene que defenderte. Ahora nos vamos con las comisiones de derechos humanos. La figura de los ombudsperson, pues es emitir nada más recomendaciones. No pueden ser vinculantes porque para eso tendrían que ser una instancia jurisdiccional. Pero si nos vamos a eso, tenemos ahorita una Comisión Nacional de Derechos Humanos que no tiene nada de independiente, que está metiéndose en reclamarle al INE por una violación de derechos en donde quien le era la instancia encargada en los cincuentas de, por ejemplo, lo del voto era la secretaria de Gobernación, o sea, está como Carmelita Salinas, como del chile, de todos los moles, menos en lo que debe. Cuando se trata de desapariciones de mujeres, cuando se trata de los feminicidios, no dice absolutamente nada. Entonces, ¿qué confianza le puedes tener a una institución así? Si nos damos igual a las comisiones estatales de derechos humanos, nos vamos con el caso de Elena Ríos, la saxofonista, que sufrió el ataque con ácido, víctima de feminicidio por un exdirigente priista que ya está en la cárcel y lleva años batallando con esto y ha sido tremenda la violencia institucional que ha sufrido por parte del gobierno de Oaxaca, en donde no le han querido dar el dinero para sus medicamentos, para sus cirugías y demás, y la han hecho viajar y viajar. Ya hubo recomendación de derechos humanos al gobierno y Alejandro Murat se ha negado a dar la... Ya ni siquiera hablemos de todavía cubrirle todo lo que le debe económicamente por los tratamientos, por la asistencia a la que tiene derecho, sino de emitir una disculpa. Ni siquiera eso se ha logrado. Entonces, si el titular del Ejecutivo Federal, titulares de los ejecutivos de los estados, son quienes te violentan, que tenemos gobernadores como en Jalisco o como en Nuevo León que te dicen, es que las mujeres no desaparecen, se van solitas, se van por su gusto, nos matamos. Sí, entonces, ¿cómo vas a decir, como mujer vas a decir, ¿a qué voy a ir a un ministerio público si el propio titular de mi estado, de mi país, me está diciendo mentirosa, me está diciendo que me automutilo, que me aviento como devania una cisterna para ahogarme, o que si nos desaparecemos es porque solitas queremos? No tenemos confianza en las autoridades. Entonces, ¿para qué vamos a denunciar? Porque es mucho el valor que necesitas para atreverte a denunciar y además te cuesta porque tienes que pagar abogado. Y si todavía vas a llegar a una institución para que te estigmaticen y te dicen, pero es que seguramente andabas, te vestías como una tal por cual, ¿qué hacías a esas horas en la noche? ¿Tú te lo buscaste? Tenemos el caso de Mariana Lima Buendía, que tiene 12 años desde que sucedió este penoso asunto del asesinato de la hija de Irene Buendía y es la fecha en que no se ha podido dictar una sentencia contra el policía que era su esposo, a pesar de que tiene 10 años, que en el 15 fue, creo que salió la sentencia, cuando era cumpleaños ya, bueno, ya fallecida de esta Mariana y les dicen, tienen que analizar todo con perspectiva de género porque eso es lo que no tienen las instituciones, también por eso revictimizan, porque no saben ni lo que es la perspectiva de género y no pudieron siquiera resolver el asunto. Entonces, es la revictimización constante y no tenemos legislaciones, ¿por qué? Porque las mismas autoridades, tenemos, hay iniciativas en la congeladora para sancionar la violencia institucional, para tipificarla, como señalabas, pero te voy a poner el ejemplo de cuando, por ejemplo, las reformas en materia de violencia política en razón de género tardaron 8 años de cabildeo y los mismos legisladores, había hombres que decían que hay muchas cosas que no aceptaron en las reformas y decían, es que ¿para qué queremos magistradas locas? Que van a andar persiguiendo pobres hombres que agreden mujeres. Entonces, ¿de dónde creen que ellos mismos se van a hacer el harakiri? Si son autoridades y tienen como fin también velar por el respeto a los derechos humanos de las mujeres para que los denuncien y también los metan a la cárcel. Así es. Entonces, por eso no legislan, por eso son omisos, por eso siguen ejerciendo este tipo de violencia, se siguen haciendo tontos para cumplir con la propia constitución que te dicen que tienen la obligación de prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. Una absoluta impunidad que estamos viendo, viviendo en todos los niveles en los que lo podamos investigar y en los que nos sentemos aquí a platicar, estamos viviendo una impunidad muy grande. El panorama, como pueden escuchar, pues parece y es muy desalentador, pero estoy segura de que definitivamente lo que menos podríamos hacer es decir que no se puede hacer nada. Por ello, yo las quiero invitar a nuestro segundo segmento, porque este ya se nos terminó, a que sigamos analizando este tema tan preocupante, tan lacerante para las mujeres, pero que además intentemos junto con quien nos ve de encontrar soluciones, porque definitivamente no podemos quedarnos, no lo hemos hecho, desde el PRD, desde la sociedad civil, se sigue haciendo y se tiene que seguir haciendo una lucha muy fuerte y constante hasta que, como dice nuestra diputada Elizabeth, se haga costumbre que los derechos de las mujeres se tienen que respetar en cualquier nivel, en cualquier lugar y en cualquier parte de este país y del mundo, pero pues vamos a donde nos compete, que es el país. Así que, ¿qué les parece? Vamos a un corte, regresamos con ustedes a nuestro segundo segmento, no se vayan. En México, nos están matando diario a más de 10 mujeres. Tan solo entre enero y septiembre de 2022, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, han sido asesinadas en México un total de 2.847 mujeres, de las cuales las autoridades solo reconocen 711 casos como feminicidios, cifra mucho menor a la real. Pero al asesinato de odio de mujeres lo anteceden diversas violencias de género. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 estimó que de un total de 50.5 millones de mujeres de 15 años y más, 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia de género, o sea, por ser mujer. Según el tipo de violencia, la encuesta revela que de cada 10 mujeres, 5 han sufrido violencia psicológica o violencia sexual, 3.5 han sido violentadas físicamente y 3 han vivido violencia económica, patrimonial y o discriminación. Respecto a la modalidad de violencia que más sufren las mujeres a lo largo de la vida, de cada 10 mujeres, 4.5 han sido agredidas en el ámbito comunitario, 4 han experimentado violencia en la relación de pareja, 3 en el ámbito escolar o en lo laboral. La mayor prevalencia de violencia contra las mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida se ha registrado en el Estado de México, en la Ciudad de México y en Querétaro. ¿Qué hacer ante la creciente ola de violencia contra las mujeres y las niñas? Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, da comienzo a la campaña de la ONU Únete, 16 días de activismo para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, la cual concluirá el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, 16 días de activismo por conseguir un mundo libre de violencia de género, durante los cuales el PRD lanza la campaña digital Tolerancia Cero a la Violencia de Género, la cual difundirá contenido sobre prevención y eliminación de la violencia de género para impulsar la concientización y el activismo en defensa del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En este marco mundial de concientización y movilización en defensa del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, el PRD te invita a que sumes a poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas. Participa en estos 16 días de activismo y digamos ya basta y manifestemos tolerancia cero a la violencia de género. Concientiza, visibiliza las violencias de género, no las normalices. Actívate, conviértete en activista para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas. Moviliza, organiza en donde vives, estudias o trabajas una actividad en defensa del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Apoya a los movimientos y redes feministas para atender, sancionar, prevenir y erradicar las violencias contra las mujeres y niñas. Apoya, comenta y comparte esta videocápsula por un México sin violencia de género. Seguimos con ustedes aquí en Revolución Democrática 2.0. Estamos hablando el día de hoy de violencia institucional. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy. Ya comenzábamos en el segmento anterior a platicar algunos ejemplos, pero me gustaría que para que todavía quedara más gráfico y más visible y que la gente que nos ve también entre todavía más en contexto y le quede todavía más claro, mencionáramos algunos otros ejemplos como los que platicábamos hace un ratito, que nos pudieras ayudar con eso. Algunos ejemplos de la violencia institucional que estén ahorita, que se pueda la gente meter y diga, sí, es cierto. Híjole, dije algunos, conste. Sí, porque si decimos todos, aquí nos vamos a quedar. Algunos. Pues creo que muchos tienen que ver con cuestiones de feminicidio y esos los podemos encontrar ahorita, casos como el de Bani, casos de la otra chica en Jalisco también que tenía su hijo autista y que él había estado amenazando un vecino, diciéndole, pintándole, te voy a quemar, etcétera, y que ya había ido varias veces a denunciar, y que las autoridades hicieron caso omiso, no la protegieron, y bueno, sucedió obviamente lo fatal, fue víctima de feminicidio. Tenemos así muchos casos, o sea, cada vez hay más casos de Bani o como de esta mujer o de otras mujeres desaparecidas, en los que las fiscalías, en lugar de hacer su trabajo, lo que hacen es dar inclusive información falsa y estigmatizante a medios de comunicación, en donde las acusan de que ellas mismas hicieron las cosas, en lugar de investigar con perspectiva de género, no lo hacen, no lo comienzan como deberían, de acuerdo con el protocolo para juzgar con perspectiva de género emitido por la Suprema Corte, hacen todo lo contrario, en vez de utilizar pruebas técnicas para descartar feminicidios, para ver si ella estuvo, por ejemplo, sufriendo la violencia feminicida, obviamente tipos de violencia que llegó en un cúmulo hasta llegar al feminicidio, lo que hacen es descartar si la mujer estaba borracha o si la mujer estaba drogada, supuestamente, es decir, siempre estigmatizar y echarle la culpa a las mujeres, y de esos tenemos muchos casos. Otro caso recién sonado es la denuncia que acaba de meter también Elena Ríos, la saxofonista víctima de ataques con ácido, hay otra también, por ejemplo, Carmen Sánchez, también otra chica que lleva casi 70 cirugías, porque también fue víctima de ataque con ácido por parte de su expareja, y que la autoridad en los juzgados, la fiscal, han estado posponiendo y posponiendo y posponiendo las audiencias, y esto también es una revictimización para ella, entonces la parte de procuración e impartición de justicia son totalmente patriarcales, con cero perspectiva de género, y que parece que más bien están para apoyar a los agresores en lugar de a las víctimas, esas son situaciones graves, el de Elena que comentábamos, el de Elena Ríos, el de la saxofonista que sigue pendiente la disculpa pública, desde cuándo, por parte de Alejandro Murat, y ha estado ella haciendo demasiadas publicaciones en sus redes sociales, diciendo, me hacen ir nada más a lo tonto, viajar de Ciudad de México donde estudia, a tener que estar yendo a Oaxaca para que siempre le estén cancelando, porque ni siquiera quieren cumplir con esa recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en donde hay demasiadas violencias que han revictimizado, han sido multivictimizaciones en contra de esta mujer de Elena, que no le pagan sus tratamientos, leía ayer que le deben casi 200 mil pesos en los tratamientos, tampoco se los dan, se los han cancelado, la han amenazado, estos casos son graves, y no solo se dan también en materia penal, bueno, un caso que a mí me sucedió el año pasado, defendiendo a una activista feminista, de las que están luego también en las marchas, le pusieron por decir un 4, la detienen, la quitan a su hija, la llevan a la Fiscalía para delitos contra niños, niñas y adolescentes, y de verdad era impresionante escuchar los comentarios adentro de la Fiscalía, con malas palabras, dirigiéndose a las que somos feministas, feministas, a ella como activista, y a mí que fui de su defensora, sufrimos una violencia institucional impresionante, hubo ahí una total ilegalidad, porque a ella no le correspondía, por el delito que la acusaban, que le tocara para imprisión preventiva oficiosa, y sin embargo, bueno, estuve dos días ahí, a mí no me dejaban verla, cuando pedí que me permitieran pasar a los separos, y me ponían peros y peros, y se me empezó a hacer muy sospechoso, y me empiezan a llegar mensajes de otras compañeras que estaban afuera, porque había como 20 mujeres, sin capuchas ni nada, apoyándola afuera, gritando consignas en apoyo, y cuando vamos, me mandan fotos, y teníamos rodeada toda la cuadra, y eran ya en la noche, con puras ateneas y granaderos, y entonces de ahí me imaginé que la iban a querer trasladar a Santa Marta, para trasladar a una sola mujer, les juro que ni como para Ovidio, o un narcotraficante, salí yo, salí a recoger unos documentos a mi auto, quedaba cruzada la calle, era ahí en Lieja, creo, bueno, ahí en la Doctores, cuando de repente veo venir así, pero corriendo, desbordados a ateneas y a granaderos, me metí corriendo a la fiscalía, llevaba yo dos días ahí, los ministerios públicos sabían quién era yo, bueno, hasta a mí como abogada, dieron la orden que a mí me sacaran a golpes, gaseada y pateada en la fiscalía, a ese grado llegó la violencia de la institución, y a ella la sacaron de verdad, o sea, entre todos, la sacaron a golpes, encapsulando mujeres, una se desmayó, no la atendieron, y había gente, había francotiradores en los techos, nos hubieran podido desaparecer, porque eran, ya habían cerrado el metro, no había nadie por ahí, y la verdad es que me salvé, pero, pero, ¿cuál es el mensaje que nos da el gobierno, los supuestamente gobiernos feministas, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, y el gobierno federal, a ti como mujer, que o sea, eres más peligrosa que el narco, y además de que no te respeto los derechos, además te voy a violentar al grado de que, quizás hasta te desaparezco, te mato, y tengo otro caso, de una diputada del Congreso de la Ciudad de México, que denunció a otro diputado por acoso sexual, y lleva, lo denunció por la vía electoral, por la vía, por la vía penal, ha estado ella sacando, dando ruedas de prensa, hasta fuera de la fiscalía, señalando que lleva un año, y su carpeta la tienen ahí, parada, le han sacado exámenes psicológicos, en la fiscalía, por supuestamente, por ejemplo, ahí donde dice ella, Clara, sacan en el dictamen psicológico, que no, que a mí no me, que a mí el diputado no me tocó el trasero, dice, yo nunca dije que me tocó el trasero, dije que me abrazó de frente, así lo dijo, con el pen erecto, y se llevó ocho años batallando con este señor, pero como es del mismo partido del gobierno, entonces lo han protegido, y ella ya metió una queja, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y obviamente la fiscalía no ha hecho nada, y por parte de la autoridad electoral de la Ciudad de México, también ella ha tenido que gastar más dinero, soy su abogada, porque no solo es defenderse del acosador y denunciarlo, sino de la falta de perspectiva de género, y ya no sabemos también que otras cuestiones, si hay influencias o algo, pero que el mismo Instituto Electoral no tome en cuenta papeles, ni pruebas, tome en cuenta pruebas no idóneas, incluso para llegar a desecharle parcialmente su denuncia, y de exigiéndole más pruebas cuando hay sesiones públicas, en video, en redes sociales, donde se ven los actos en donde él estaba acosando, y que las instituciones no hacen nada, y lleva esto un año cuando deben de ser procedimientos expeditos, cuando tampoco funcionan las medidas de protección, y el propio grupo parlamentario de Morena en el Congreso se atrevieron a dar un posicionamiento abusando de su inviolabilidad parlamentaria para llamarla mentirosa, y decir, y por culpa, en pocas palabras le dijeron, y por culpa de ella, hay mujeres a las que no se les cree, como diciendo, porque ella viene a mentir. Entonces es la violencia de la violencia de la violencia de la violencia, del violentador del violentador del violentador, y entonces yo escucho, y lo que me viene a la mente es lo que les decía, bueno, y entonces, ¿a dónde voy? O sea, una mujer que esté sufriendo en este momento violencia institucional, pues ya la fiscalía, pues ya vimos que no es garantía, porque como bien mencionas, el trato casi como de terrorista, o sea, casi que trae bombas amarradas al cuerpo y nos vamos a morir, o sea, de ese tamaño también hay que decirlo, es el miedo que se nos tiene a las mujeres, porque se sabe que cuando las mujeres nos unimos y hacemos cosas, pues de ese tamaño es el miedo que nos tienen, pero no es porque de ese tamaño sea lo peligrosas que somos, o sea, por Dios, o sea, eso es absurdo pensarlo. ¿Cómo jezbola? O sea, imagínate, ¿no? O sea, es irrisorio pensar que una mujer tenga que estar rodeada de francotiradores y cae encapsulada, y o sea, ojalá si encapsularan otro tipo de situaciones, ¿verdad? Por supuesto. O sea, ese es el trato que deberían de darle otro tipo de situaciones, pero entonces, aterricemos un poco en quien nos ve, que está identificando en este momento, que ya escuchó los ejemplos, que ya escuchó lo que es la violencia institucional, y se dio cuenta, porque también hay que decirlo, lo comentabas, muchas mujeres lo normalizan, y no saben que están en ese lugar de violencia, ahorita ya lo saben, ya lo entendieron, ya lo identificaron, y quieren denunciar, pero entonces, ¿qué hacen? Uno es ir a la fiscalía, pero ¿qué pasa si se nos da una situación como la que vivió la compañera? ¿A dónde vamos entonces? ¿Qué tenemos que hacer entonces, Estefania? Yo estoy de acuerdo en que, si bien las autoridades siempre llegan a revictimizar a cualquier persona que denuncia este tipo de actos tan dolorosos para otras mujeres, y que muchas veces, cabe decirlo, al no tener, al no identificar, o no tener esta cultura sororal, no lo acompañamos, yo creo que tenemos que cambiar desde la manera en la que nosotras nos vemos hacia alrededor con nosotras mismas en nuestro entorno, si somos mujeres, garantizar esa capacidad de saber ser mujeres también, en mi caso con hermanas, yo he tratado de todo lo que se aprende, porque no todo se da en casa, por eso yo comentaba que es indispensable que la educación también se dé con perspectiva de género, acudir también a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, acudir a los, aunque esté, hay que dejar todo el antecedente, sabemos que Rosario no debiera de ser ni siquiera titular, porque desde inicio estuvo viciada su designación en la Cámara de Senadores, que por cierto, creo que esta semana no sé qué informe vaya a dar la señora, porque no ha hecho su trabajo, y eso sí va, porque ya ven, ya ven que casualmente los funcionarios de Morena siempre se enferman, o no les gusta dar lo que por obligación tienen que dar los informes a las cámaras pertinentes, sea la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, aunque sea acumularlo, dejar el antecedente de que hay una omisión como tal, acudir con colectivos feministas también, para poder garantizar, visibilizar el tipo de violencia que se está teniendo, y por qué no, como en el caso de María Fernanda Quirós, que es una actriz que recientemente dio a conocer, incluso hay videos donde trataron, donde tardaron muchísimo las autoridades en atenderla, de violencia vicaria, porque su pareja le robó a su niño, entonces ahí se ve, o sea, queda expuesta, yo creo que las mujeres tenemos que apoyar en visibilizarnos, acudir a los medios de comunicación, exponer los medios pertinentes jurídicamente presentados, aunque incluso las autoridades sean las mismas violentas, decías el violentador, del violentador, del violentador, porque es una realidad, estamos, el gran problema es que estamos normalizando, muchas mujeres hemos vivido violencia de todo tipo, y lamentablemente nos damos cuenta tarde por ese factor, porque hemos vivido bajo la normalización de violencia institucional, de violencia política, de violencia en todos los tipos, y no debemos de permitir, no tenemos que erradicarlo, y para eso se requiere formación, se requiere insistir, se requiere hablar, sobre todo no callarnos, ya no regalar nuestra voz al silencio, aunque no se vaya a resolver, pero no regalar la voz al silencio ni a la omisión de lo que es la violencia, porque suena alertante, pero cuando lo vives y no sabes hacia dónde acercarte justamente porque las instancias no tienen perspectiva de género, o bien no se quiere atender, o bien eres victimizada como una mujer complicada, como una mujer, es que alega mucho, es que ya ves feminazi, ya ves que es abogada, o es política, sí, sí, nos ha pasado a todas, o es las tres, o es todas juntas, entonces no podemos permitirlo, no podemos normalizarlo, no podemos permitir nosotras los estribos y si no ayudamos a nosotras mismas a visibilizar, ayudemos a alguien más, yo creo que el cúmulo de hechos y el ser conocedoras de nuestros derechos sí nos va a ayudar a visibilizar a las mujeres. Exacto, exacto, creo que tocaste un punto bien importante que de pronto se desdeña, conocer nuestros derechos humanos, yo soy muy fan, admiradora, le envío un saludo muy grande de la maestra Marcela Lagarde, que nos ha hecho muchos aportes, y uno de ellos es justo una frase que ella dijo que a mí me quedó tatuada en la cabeza, tenemos derecho a saber que tenemos derechos, y las mujeres tenemos ese derecho de estar informadas, ese derecho de saber que tengo derechos, ¿a qué? Ah bueno, pues ahí va, que haya campañas de información, de visibilización, yo les puedo jurar que si ahorita nos salimos y caminamos de aquí al metropatriotismo y le preguntamos a n número de mujeres si conocen la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, nos va a decir que no, si le preguntamos si conoce su contenido, porque además no es muy grande, de verdad es bien digerible, o sea, no tiene tantas hojas porque uno piensa en leyes y dices, ay, el librote, qué flojera, es bien digerible, la expresión exacto, y conozcan su contenido, los tipos de violencia que vienen ahí nos van a decir que no lo saben, que no lo conocen, entonces creo que el punto que tocaste es bien, bien fundamental, saber que tenemos derechos, o sea, tenemos ese derecho a esa información, a que se nos acerque, que se nos dé acceso al conocimiento, incluso hasta jurídico, yo se los digo de verdad, el día de ayer fui a la Secretaría de Relaciones Exteriores a expedir el pasaporte de mi hija y no saben lo sorprendida que salí de ahí, no conocen los procedimientos, yo llegué con una autorización judicial expedida ya certificada donde a mí se me autoriza como única persona, que ya ves que necesitas dos figuras, cuando recibieron el documento se los juro, no sabían qué hacer, lo revisaron como 10 personas, en serio, uno lo revisaba y le daba vueltas y lo leía y me volteaba a ver como de lo habrá hecho ella, será falso, de dónde lo imprimió, este, si permítame tantito, les juro que me tardé como cuatro horas sacando el pasaporte y de esas cuatro horas, tres fueron en lo que revisaban la sentencia, en lo que revisaban si había una causa ejecutoria, si había un oficio, si, bueno, yo creo que está completo, pero déjeme se lo paso al jefe para que me diga si sí, se lo juro, una persona tras otra, revisando un procedimiento de un caso en el que yo fui y dije, no, yo me la llevo porque me la llevo, es su derecho y el mío como mamá, ejercí mis derechos, cumplí con un procedimiento y no lo conocen y así en muchas situaciones y en muchas instancias. Y eso es corrupción, y es corrupción, como diría Xochitl Galvez, es violencia institucional, aceptar un trabajo para el que no estás capacitado es corrupción, ah, pero como ahora resulta que eres 90% honestidad aunque tengas 10% de conocimiento, por eso tienes gente incompetente y corrupta en las instituciones. No la tienes, no hay conocimiento, no hay perspectiva de género en ninguna institución y ahí yo les puedo decir que el día de ayer yo fui víctima de violencia institucional. Claro. Pasar el calvario de cuatro horas siendo objeto incluso de miradas incómodas de lo habrá falsificado de donde lo sacó pues esta loca o a poco sí se sacó a ver qué es esto o sea, se los juro lo incómodo el tiempo que me hicieron estar ahí como si fuera yo hacer algo revisando las hojas con el más mínimo detalle porque no conocen los procedimientos. ¿Por qué ibas a secuestrar a tu propia hija? Porque iba yo a secuestrar a mi propia hija y les fui a avisar que la iba a secuestrar. Entonces, yo ayer se los digo así fui víctima de violencia institucional y hoy me toca estar hablando aquí de este tipo de violencia que yo creo nos lleva al mismo punto las mujeres tenemos que conocer nuestros derechos saber exigirlos visibilizarlos y no caer también ojo en el de ay híjole es que como ya sé que me van a tratar mal que la de la ventanilla está del genio de la fregada que en relaciones exteriores a lo mejor me van a tardar llegas con el refresquito ay buenas tardes señorita el refresquito no pues la tortita no o sea no nos están haciendo un favor tenemos que exigirlo desde el conocimiento por supuesto con el respeto que nos parece cualquier ser humano en cualquier trabajo pero no caer incluso en normalizarlo al grado de creer que tenemos que ganarnos el derecho a que nos respeten nuestros derechos que te pidan moches para cumplir con su trabajo es violencia institucional exacto exacto ahí tenemos otro ejemplo el moche el tener que en tribunales no de pues es que si no le das al actuario si no le das al oficial con las copias si no no sale rápido no sale o hasta los papás no hay un caso que de verdad yo creo que la gente lo puede identificar totalmente bien pero pues la violencia de Salgado Macedonio con su hija hoy es gobernadora el que está sentado ejerciendo el poder es el papá o sea si a ese grado estamos normalizando la violencia entonces creo que tenemos que dar una vuelta de hoja y visibilizar que estamos mal así es las mujeres tienen derecho tenemos derecho a crecer a votar y ser votadas a poder ser reconocidas la una con la otra o bien por nuestros compañeros y nosotras porque no también a los compañeros que hacen bien su labor en cualquiera de las trincheras claro porque hay aliados claro hay aliados hay muchos compañeros que no son nada aliados que son más violentos que nada pero también hay compañeras que así lo son y por eso es el conocimiento de visibilizarnos entre nosotras de reconocer nuestros derechos de no callarlos así es no callarlos no volvernos también omisas porque también me ha tocado y yo vi justo vuelvo al ejemplo de ayer muchas mujeres que se me quedaban viendo también como de llora pues qué pasó por qué la tienen ahí pues qué hizo o por qué no le aceptan este y yo evidentemente yo le decía ahí lo tiene porque aparte del procedimiento de sí pero le falta la causa ejecutorial ahí está les juro que es tanta la preocupación que saqué las copias a color y en blanco y negro porque a veces hasta por ese tipo de situaciones es que no es el original es que no viene en blanco y negro no es fotostática no viene en tamaño carta no regrese mañana violencia institucional o sea cosas que deberían de ser bajo criterio por Dios pues si viene y dice lo mismo así sea tamaño carta oficio estoy entregando los documentos que se solicitan para el proceso que quieran no que crees ven mañana porque está en tamaño carta yo lo quiero en tamaño oficio tu acta de nacimiento vigente porque seguramente caja ajá y fíjense que igual desconocimiento ya no te tienen que pedir que la certifiques te lo siguen pidiendo y tienes que llevarla no mayor a tres meses y ya no lo pueden hacer porque cobran entonces hicieron ahí una modificación de que ya no te lo tengan que pedir para que no tengas que pagar lo siguen haciendo desconocimiento omisión violencia institucional y a veces hasta psicológica se los juro que yo ayer me sentí como bien observada bien delincuente bien como haciendo algo ilegal y dices no espérame pues si yo estoy haciendo conforme a derecho aquí estoy respetando los derechos hasta de mi hija que ya después llevaste todo el procedimiento judicial para eso y luego de ahí ahora llegar a esto no entonces exacto y darnos cuenta que además de todo la justicia y el acceso a la misma es patriarcal es patriarcal pero además de todo requiere dinero si yo me pongo a pensar porque yo lo vi y dije híjole pues qué fortuna tengo y hasta te sientes afortunado de decir pude pagar un abogado claro para poder hacer este procedimiento para ejercer un derecho que yo tengo y permitirle a mi hija que ejerza uno que ella también tiene tuve que pagar y que hay de las mujeres que no pueden que no tienen violencia institucional no tienen acceso hay abogados de oficio pero que sabemos que no están capacitados una y además que la carga de trabajo es impresionante entonces la verdad es que no hay manejan 100 carpetas de investigación tanto los que te pueden llevar pensión alimenticia o divorcios o en materia penal los abogados de oficio que lo peor que puedes hacer es que te toque uno de esos porque termina terminan este terminan metiéndote a la cárcel ¿no? así es entonces pues imagínense lo importante de conocer nuestros derechos como bien lo dices tocaste creo que un punto bien nodal bien importante conocer nuestros derechos para poder exigirlos visibilizar las violencias de las que somos objeto porque justo tenemos ahora un poco más de herramientas como las redes sociales que de pronto son un arma de dos filos también porque podemos cancelar esa cultura lo hablabas ¿no? de la cancelación que también es bien sencillo deshacer la imagen o incluso hasta la vida de una persona pero también veamos el otro filo el otro lado de ese filo ¿no? donde sí podemos hacer viral donde sí podemos visibilizar incluso denunciar apoyar a una mujer ¿no? porque a veces no sabemos cómo a lo mejor compartiendo pues aunque sea un granito de arena ya pusiste así como las alertas Amber y eso porque lo que se nombra no existe lo que no se discute no se arregla entonces si todo si no denuncias si no visibilizas si no lo haces mediático con apoyo de las que tenemos colectivas o que nos acerquemos o que nos acerquemos a otra decir ¿sabes qué? pues a lo mejor si no estás atendiendo una recomendación de la CNH te lo voy a hacer viral hasta que llegue quizás a instancias internacionales pero que se note que eres un violentador o sea como dicen no quedarnos calladas porque sabemos que bueno que cuáles son las vías pues vete a derechos humanos o vete a contraloría de la institución y denunciar pero pues ahí entre ellos mismos se protegen y además lo peligroso es que en materia por ejemplo de fiscalías que hasta ellos mismos estén ventilando tus datos personales y que al rato dices no me arriesgo a denunciar porque al rato voy a tener a los policías afuera de mi casa sí, claro ¿no? pues dices bueno lo haces visible por lo menos de si te pasa algo pues sepan que ya estabas denunciando a alguien así es y algo fundamental bueno además ¿qué también tenemos que hacer? se tiene que legislar se tiene que seguir luchando por eso es lo que no se debe de dejar lo de violencia política tardó ocho años pero se logró ahí te voy a interrumpir pero hay que tomar en consideración la la con lo que fue la legislatura de la paridad hubo mujeres que no les importó colores filias ni fobias para unirse y sacar adelante las reformas de paridad y de violencia política sí lamentablemente en este hay una total dispersión lamentablemente hay muchas mujeres la mayor parte creo que son dos muy contadas las que pueden estar del partido oficialista apoyando otras mujeres porque las demás lo que hacen es violentar reproducir conductas patriarcales una feminidad porque no feminismo una feminidad tóxica claro y lo lamentable es que son mujeres que llegan por la paridad por la lucha de mujeres por la lucha de feministas y en lugar de hacer eso lo que violentan lo que hacen es reproducir violencias en contra de otras mujeres tenemos a la gobernadora Laida Sanzores que la acaban que la acaban de sentenciar por violencia política en razón de género por las diputadas del PRI no ha cumplido con la sentencia y en especial con una diputada con Paloma Sánchez que es mi homóloga Paloma fue la que denunció así es pero aún así en la sentencia incluyeron a todas las diputadas este también por por interés legítimo por por la colectividad todas esas diputadas las que fueron afectadas se supone que en este martes tenía que haber cumplido con la sentencia y emitido una disculpa en su programa el martes del jaguar no lo hizo tiene que fijar la disculpa en las sociales no lo hizo entonces eso es también muy importante si estamos llegando a mujeres al poder pero creo que también como lo señalabas las mujeres tenemos que la ciudadanía de a pie no es de ah pues ya voté y ahora me acostan en el sillón y cúmplanme no nos quedan como falladas luchemos pero también veamos por quién votamos claro por supuesto yo en lo personal no puedo decir no voy a seguir votando por no voy a votar por mujeres que sé que no tienen una agenda de mujeres y que no defienden mujeres así es porque ya para que me violenten tengo hombres no para eso pero si tengo mujeres que ya estando en el poder una gobernadora va a hacer ese tipo de cosas si no tenemos secretarias de estado que te dicen gabinetes paritarios y sirven para lo mismo porque de cualquier forma se quedan calladas ante las violencias que ejercen los titulares de los ejecutivos esas mujeres no las necesitamos en el poder no o sea tenemos que pasar de esa paridad cuantitativa de números a una paridad sustantiva donde las mujeres ejercen el poder estén en una jucopo estén en una mesa directiva estén de presidentas municipales pero además que no se queden calladas que no hagan eco de hombres detrás de ellas detrás de la silla sino que realmente ejercen el poder pero además como uno no dice es que tienes que ser feminista no me queda claro que no todas se somen feministas pero sin embargo no seas traicionera si llegaste por la lucha de mujeres a donde estás por lo menos no las perjudiques no votes en contra de sus derechos no seas no seas regresiva no seas cómplice exacto así es eso es también algo importante porque a diferencia de la legislatura de la paridad estas las de aquí no se unen y entonces tenemos iniciativas pendientes en la congeladora como el sistema nacional de cuidados que eso es fundamental o el de por o el de la brecha salarial o el de por trabajo igual salario igual y sigue ahí en la congeladora pero se están peleando por tonterías por si desaparecen o no al INE cuestiones así la reforma electoral hay cuestiones de violencia política que se tienen que atender lo de paridad en gubernaturas y parece que como siempre las mujeres somos las que estamos relegadas en los temas en los congresos a nivel local y a nivel federal así es que sucedió que sucedió en Oaxaca siete mujeres que tenemos mesas directivas y todo eso de puras mujeres en Oaxaca y siete mujeres metieron una iniciativa para posponer la paridad en 417 ayuntamientos que están por sistemas normativos indígenas porque dijeron que no era posible cumplirla para el año que entra y hasta una mujer que se estaba atreviendo para postularse la metieron a la cárcel cómo es posible que de propias mujeres estemos recibiendo esos golpes también eso es lo importante sí necesitamos legislar pero necesitamos que las mujeres se unan totalmente o como el caso de Andrea Chávez que nuestra diputada Gabriela Sodi la denunció por violencia política en razón de género y casualmente Andrea Chávez es también del partido oficialista es también de Moreno o sea casualmente son los estados que tienen mayor violencia y amiga de la diputada María Clemente y amiga de sí que bueno yo les voy a poner aquí tantito pausa porque ya le estamos también a temas que quiero que también continuemos estás hablando de algo también bien importante que entra dentro de nuestras tareas que hacemos por supuesto legislar por supuesto garantizar la perspectiva de género tanto de hombres como de mujeres qué les parece si ahondamos un poquito más en eso para nuestro tercer y último segmento porque también es importante que ustedes que nos están viendo nos avienten sus comentarios nos digan ustedes qué opinan qué harían ustedes qué proponen cuál sería lo inmediato cuál es a largo plazo porque definitivamente no todo lo vamos a resolver así y para mañana ya se arregló pero qué hacemos porque de que tenemos que hacer algo tenemos que hacer algo entonces no se muevan vamos a ir a un corte y ahorita regresamos ¿y tú ya conoces todas las redes sociales de revolución democrática 2.0? ¿qué estás esperando? ingresa a Facebook y regálanos un like también puedes buscarnos en Instagram estamos como revocrática 2.0 o por qué no te metes al Twitter y nos sigues revolución democrática 2.0 también suscríbete a nuestro canal de YouTube y revive todos los programas de revolución democrática 2.0 descárgalos y comparte recuerda revolución democrática 2.0 estamos de regreso con ustedes en este y lo digo así tristemente tercer y último segmento porque este programa de verdad nos daría para cuatro o cinco segmentos estamos hablando de un tema que engloba muchos tipos de violencia lamentablemente ahí lo podemos visibilizar pero tenemos que detenerlo tenemos que hacer algo comentábamos sobre los que hacer bueno conocer nuestros derechos exigirlos por supuesto y también nos decías tener responsabilidad electoral yo le voy a llamar así responsabilidad electoral y afectiva porque si nos queremos tenemos que ser responsables también de ello no votar por votar y no decir ya salí ya voté yo ya cumplí ya terminé creo que la ciudadanía hombres y mujeres porque no es un tema también de mujeres creo que es un tema de hombres y mujeres que nos compete a todos a todas y que tenemos que entrarle en parejo tenemos aliados sí pero también tenemos no aliados también tenemos enemigos en ese sentido y enemigas lo estabas comentando hace un momento ¿qué hacemos entonces? ¿cómo garantizamos la perspectiva de género desde la legislación? ¿cómo entonces hacemos una cadenita de elegir legisladoras y legisladores con perspectiva de género? ahí es donde les digo que entra la tarea de la ciudadanía al momento de elegir los partidos harán su tarea por supuesto a la hora de proponer importante porque también la ciudadanía dice pues es que ¿por qué quieres que votes? y las opciones que me diste son estas ¿no? nada más me das a B y C y pues o los pluris exacto ¿yo qué hago ahí? ¿no? o sea la ciudadanía también puede sacarla con pues es que no me ayudas ¿no? los partidos tendrán por supuesto Estefani y ahí te pediría que me ayudes con esto ¿qué tendrán que hacer por supuesto para garantizar la perspectiva de género a la hora de poner candidatos candidatas que sí coadyuven con la lucha de las mujeres no solo el PRD en cualquier partido en general Sí, claro si yo coincido totalmente contigo creo que como dirigentes como partido político tenemos que ser muy responsables tenemos que comenzar a cambiar la perspectiva interna porque es muy bonito salir con un mensaje y decir que somos un partido feminista pero en la realidad los mecanismos siguen siendo los mismos la manera de elegir siguen siendo las mismas la manera de violentar y de invisibilizar cuadros políticos que podrían hacer una gran labor con compromiso social con causa y con perspectiva de género cuesta claro y para eso tenemos que meterle mucho a la formación política tenemos que meterle mucho a la apertura con el mismo partido porque aquí hay mujeres muy valiosas que no hemos sido candidatas pero también hay mujeres muy valiosas de la sociedad civil afines a todos los partidos yo me voy a dirigir obviamente en el que tengo campo de acción pero es algo que tenemos que hacer todos sin importar filias fobias ni colores creo que el tema de la alianza de vapor México dio mucha apertura a poder reconocer lo que era la pluralidad pero el trabajo pendiente que está en nuestro partido es justamente ese la formación política con perspectiva de género la deconstrucción de nosotras como mujeres nosotros estamos obligadas a seguir aprendiendo por eso yo le decía al inicio yo considero que me falta mucho aprendizaje pero tengo la apertura la voluntad personal pero también la responsabilidad política de aprender en ese sentido de poder reconocer a mis compañeras de cambiar el chip que muchas de las mujeres el 80 o el 90% tenemos por la forma en que hemos sido educadas la educación viene desde ahí entonces ahora nosotros tenemos que modificar esa educación y esa perspectiva y lo podemos hacer incentivando no solamente a elegir a los mejores candidatos y candidatas sino que nuestros gobiernos porque también ahí viene la contraparte de lo que no sería generar violencia institucional es hacer responsables a nuestros gobiernos en turno de poder llevar a cabo políticas públicas con perspectiva de género de generar cambios en los mecanismos educativos con perspectiva de género con dinero de poder inyectarles lo necesario para que se construya y eso viene en tener presupuestos con perspectiva de género entonces suena muy fácil pero realmente los partidos somos el eje transversal para que podamos abonar a cambiar eso si un partido político realmente como el nuestro se dice ser feminista tenemos que hacerlo cambiar con resultados desde nuestros legisladores y legisladoras federales senadores y senadoras legisladores locales gobiernos federales gobiernos estatales y gobiernos municipales y desde ahí demostrarle a la gente porque pueden confiar en nosotros porque nosotros podemos garantizar eso con la apertura también de escuchar que es lo que requiere la gente creo que hoy la política ha cambiado de manera abismal y que bueno y que bueno porque como he dicho todos los sistemas son perfectibles y nos hace falta no solamente decir que somos feministas sino hacerlo con perspectiva de género esa es la gran labor que tenemos que no es menor créeme que suena suena es el reto claro es un gran reto porque de ahí tú vas a poder garantizar el ser votado y ser votada pero también dar resultados con perspectiva el poder saber que puedes poner tu confianza en una bancada legislativa porque están con la agenda es con causas sociales y con perspectiva de género que es justamente lo que hemos buscado que nuestros diputados y diputadas tengan creo que van en ese camino no se ha dado en conjunto un tema en la lucha de género creo que tiene razón aquí nuestra ponente que me da mucho gusto conocerte todo de verdad cada vez que tengo la oportunidad de conocer una mujer que es así merece todo mi reconocimiento y creo que es lo que tenemos que hacer en las mujeres cambiar el chip sobre todo en política se da muchísimo el hecho de que será por los espacios tan cerrados la falta de reconocimiento la invisibilización de nuestra labor política que creemos que si nos ponen al lado de otra mujer híjole ya ya no ajá ya tengo no no tenemos competencia la competencia somos nosotras en dar resultados y en poder abonar a que este a que este país sea mucho mejor a recuperar a México porque lo tenemos perdido y en tema está secuestrado y en tema de perspectiva de género estamos si habíamos avanzado a lo mejor un 1% hoy no tenemos nada entonces tenemos que volver a empezar las que somos mujeres jóvenes abonar con otras mujeres jóvenes con nuestra familia las que son madres abonar en la educación con perspectiva de género porque eso no solamente como lo decías no es obligación de una mujer el mejorar mujeres o visibilizar mujeres no es tarea de una mujer nada más es tarea de todas y de todos porque eso va a hablar bien del trabajo y de los resultados que estamos dando a los ciudadanos quienes crean que un partido político es una empresa personal están muy equivocados eso era a lo mejor antes hoy en día a quienes nos debemos es a quienes tienen la capacidad de observar y de confiar en nosotros que es a la ciudadanía que mantengan su registro que los voten y el reto es totalmente ese visibilizar lo que tenemos porque si hay y a veces nos quedamos dirían las redes en la vieja confiable y no hablan un término femenino hablo sino que los mismos de siempre son los que tienen los cargos porque de alguna manera les dan garantía y certeza y no volteas a ver el cúmulo de cuadros nuevos el cúmulo de asociaciones civiles de mujeres preparadas de mujeres que tienen visión y que a lo mejor con mayor preparación podemos tener mucha más perspectiva de género para poder garantizar no solamente un espacio las mujeres no somos un espacio ni un número una acción afirmativa no somos un número somos una somos capaces somos fuertes somos ejes de cambio yo sí creo que las mujeres somos ejes de cambio y para eso tenemos que cambiar desde la manera en que nos llevamos entre nosotras yo creo que a lo mejor otras compañeras dirían híjole pues estuve entre puras mujeres y yo hoy me siento muy afortunada de verte crecer de verdad el verte hablar de manera distinta el tiempo que te conozco quiere decir que has crecido que has avanzado que reconoces tus derechos el tener la oportunidad de conocer a nuevas mujeres que están en colectivos feministas y reconocer su lucha que a lo mejor antes no lo hacíamos porque creíamos que que ya existían así y nos dejábamos llevar con la visión machista de lo que eran los colectivos feministas pero hoy entiendes que realmente la sororidad y la solidaridad son diferentes y que sí pueden estar hermanadas y eso se da desde la propia formación política así es entonces tenemos mucho trabajo que hacer y una responsabilidad muy grande que creo al menos lo que yo he visto yo no he visto que algún otro partido tenga espacios justamente como este donde mujeres como bien lo dices y me incluyo porque efectivamente a mí hacer este tipo de programas estar en este tipo de espacios escucharlas y de repente escucho a una y en el programa de otro me acuerdo de lo que dijeron y digo ay sí es cierto y entonces no he visto un partido sí comprometido con la capacitación a las mujeres el fortalecimiento a esos liderazgos que hay muchas mujeres que quieren ser candidatas o que son militantes y que de pronto necesitan este tipo de espacios para visibilizar las situaciones para conocer y aprender y me identifico en ello o sea aprender tener el acceso y la cercanía a este tipo de espacios creo que es una responsabilidad muy grande que el partido tiene que ha cumplido y que todos los partidos deberían tener es decir bueno la tarea y la chamba de este lado es saber proponer la tarea de la ciudadanía es saber elegir por supuesto ahí tenemos las tareas identificadas saber proponer saber poner las piezas en el ajedrez que garanticen una perspectiva de género y que garanticen que cuando lleguen pues no nos van a hacer patada para la paridad y pues sí muchas gracias yo ya llegué sale by saber proponer saber elegir no salir y decir ay pues quién sabe pero creo que va a ganar tal y entonces pues votamos por ese saber elegir tener esa responsabilidad de informarnos de estar analizando de escuchar por supuesto las propuestas porque uno no va a venir aquí a decir no el PRD es lo máximo no hay ningún otro partido que tenga otra propuesta mejor por supuesto que no por supuesto que tendrá que analizar cada quien las propuestas que considere que sí abonan y que sí por supuesto permiten otro impulso y mayor avance en cualquier tema para la ciudadanía saber elegir y por parte del Estado por supuesto creo que hay muchísimas más tareas saber castigar saber erradicar la corrupción de todos los de todos los institutos de todos los niveles pero también saber ser recíproco con la ciudadanía yo esa frase que de veras discúlpenme yo siempre tengo la tarea de ser muy objetiva como conductora de este programa pero a veces no se puede o sea amor con amor se paga yo creo que trabajo con trabajo se paga los mexicanos y las mexicanas somos de trabajar somos de salir todos los días de nuestra casa seis de la mañana para partirnos el lomo y somos una sociedad muy trabajadora yo creo que más bien trabajo con trabajo se debería pagar desde ese nivel trabajo en serio no amor y con abrazos y balazos y esas cosas no romanticemos la situación en la que vivimos digo romantizar la violencia romantizar la violencia ese es amor tóxico ese no es amor del bueno no amigos dense cuenta amiga date cuenta ahí no es digo la verdad yo trato de ser muy objetiva pero creo que hay situaciones en las que uno no puede tener más que decir pues no yo creo que es trabajo con trabajo y que más tendría que hacer el estado que desde tu perspectiva que otras cosas tendríamos que hacer ya identificamos tareas que otras tareas tendremos pendientes pues una lo que mencionaba por principio porque quienes llegan al estado pues quienes postulan los partidos políticos si no solitos no se ponen eso es claro entonces comenzar por ahí que necesitamos gente capacitada en los gobiernos pero eso empieza desde a quien pones quizás como lo señalabas bueno pues es que la ciudadanía vota pero pues yo voto por quienes me pusiste pero que hay por ejemplo de plurinominales lo que comentabas de seguir poniendo a los mismos a los mismos y reciclando esa es una pero además dejar de estar metiendo gente propensa que pueda cometer violencia cuando ya sabemos que hay personas que con la excusa de como no tienen una sentencia por ejemplo en materia de violencia política hay una persona cierto personaje un diputado que salió huyendo del PRD a las 48 horas y está en el Congreso de la Ciudad de México en Morena que tiene 10 carpetas de investigación por violencias de género eso es lo que no se necesita tenemos un Salgado Macedonio también que se puede postular para 2024 y otros añitos de impunidad eso es lo que tenemos al interior de los partidos también las mujeres ejercer presión de decir deja de postular personas de ese tipo que me vas a decir bueno pero es que nada más tiene 10 carpetas pero no sentencia que se aplique bien la ley de 3 como debe ser sí pero la ley de 3 de 3 te pide una sentencia firme esa es la desventaja por eso pueden tener 10 carpetas y se les presume la inocencia entonces ahí como partido político es decir oye si ya tienes los antecedentes pues caray o sea ponen una balanza y no me postules gente porque a lo mejor pueden decir muchos todos los partidos sí pero es que él sí me va a generar votos sí pero qué clase de gente estás postulando lo que comentabas todos los partidos se dicen feministas y aliados hasta el momento de que hacen sus postulaciones o que tienen que ceder el poder a mujeres o darles el dinero totalmente eso por una parte no y en las plurinominales igual este por ejemplo platicamos del caso de María Clemente que ni siquiera entró por acción afirmativa sino por plurinominal y este personaje violenta mujeres a nivel local y a nivel federal una violencia política en contra de las mujeres de verdad deleznable dices y además está subiendo videos pornográficos y ella y te dice es que yo trabajo en la prostitución etcétera ¿por qué tenemos esa calidad de legisladores? ¿a qué grado tan bajo hemos llegado? ¿cómo podemos esperar que legislen a favor de nosotras cuando el congreso es un circo? claro una agencia de colocación que parece verdulería para algunos partidos entonces desde ahí empieza ¿cómo podemos exigir como parte del estado que legislen si están haciendo puro circo maroma y teatro y se están peleando de ah pues es que ahora va a ir el secretario de gobernación a estar extorsionando y estar por ejemplo ejerciendo presión para que voten a favor de reformas que le convienen al partido oficialista para el poder sí ¿qué hay de la ciudadanía? a nosotros ¿qué están legislando para nuestro beneficio? que sería en este caso lo de la violencia institucional pero caray lo tenemos que seguir exigiendo a todos niveles porque como lo comentamos ellos mismos no se van a poner la soga al la soga al cuello y para los cuadros para militantes a quienes van a postular que tengan que tengan estudios en materia de de violencia política que además es una obligación de los partidos ¿no? estar este capacitando permanentemente a toda la estructura hombres y mujeres en materia de BPG ¿no? y que al interior tienen que tener órganos de justicia partidaria que la verdad es que siempre lo hemos comentado quienes litigamos electoral es una instancia más y la verdad es que no sirven para nada me sorprendió gratamente porque generalmente en los partidos políticos lo que hacen es estar tapando a los mismos violentadores ahora en las nuevas estadísticas de los datos del registro nacional de personas sancionadas por violencia política hay dos casos donde el PRD mandó condenadas a dos personas por cometer violencia política y si dije wow porque eso no había tocado verlo en los dos y cacho que lleva del registro sí no me refiero pero eso sucede en muchos partidos pero la verdad es que si somos sinceras lo que sucede al interior de los partidos es que se protege a los violentadores porque los mismos dirigentes son quienes los ponen entonces se necesita una imparcialidad y de verdad una independencia para decir no seas doble moral si estás diciendo que defiendes a las mujeres que de verdad es de tu propio partido que son las entrañas en donde surge la violencia contra las mujeres de verdad desde ahí se note lo que dices con lo que haces así es y solo así vas a poder tener personas en el poder en los distintos poderes que son quienes ponen los partidos para que les puedas exigir que estén capacitados y que legislen a favor de la ciudadanía y que cumplan con el tema de mujeres así es y generar una sinergia desde ahí por supuesto porque yo estoy muy segura que gran parte de la apatía en la que está sumergida la ciudadanía es justo por eso porque dices pues es la vieja confiable y dices ah es el mismo ay va a ser lo mismo entonces también la ciudadanía dice ay gracias vaya para ver los circos que hacen en el congreso como para que les regaló pero caray pues son nuestros impuestos sí hay que motivar sin duda a la población y esa es la tarea también que tenemos que hacer para que no exista esta apatía incluso al ejercicio democrático porque como ciudadanos tenemos ese derecho yo soy partícipe de que no lo cedamos a nadie no callemos nuestra voz aunque no quiera votar por alguien es mejor que acuda y anule su voto a que no lo evita claro porque es un derecho pero también una obligación sí el 60% de la población en general en las elecciones que he vivido y lo dicen los números la población no sabe por quién votar no confía en quién votar entonces no acude a las propias votaciones entonces seguimos teniendo el mismo electorado bajo una deficiencia incluso de los partidos políticos de poder presentar candidatos y candidatas que se abonen a la confiabilidad de sus resultados esa es la garantía que nosotros le damos a los ciudadanos tenemos que mandar candidatos y candidatas que sí den resultados para que ellos recobren la confianza sea en el personaje que presentamos sea hombre o mujer o bien en la marca que es el partido político y eso solamente se puede hacer bajo congruencia y resultados y abonarle no nada más y yo creo que eso también es una tarea grande para todos los partidos políticos también a la parte electoral social que no tiene ningún interés o beneficio político porque lamentablemente ya la política también se basa mucho en su target es clientelar a quien me dirijo pues a quien si va a recibir un servicio un programa social para quien hago campaña pues para las madres solteras por ejemplo porque ellas iban a votar porque hay de los niños pues ellos no votan no me sirven y entonces si nos ponemos a hablar de todas las violencias los niños están sufriendo y todos los presupuestos que no tienen la calidad en la educación que tenemos está en la fregada pero es que los niños no votan entonces pues quien si vota las madres solteras a quien si le puedo dar una tarjetita entonces tenemos que cambiar también la política de que ya no sea clientelar hacer campañas y elegir por supuesto candidatos sociales y con causa exacto yo creo que son responsabilidades muy grandes y tareas retos como dices que tienen todos los partidos políticos y que habremos de ser vigilantes la ciudadanía de que se las cumplan por supuesto porque en base a ello podremos generarnos un criterio con un contexto por supuesto más amplio para poder elegir la ciudadanía lo dice no sabe por quién votar pues porque también no nos metemos a vigilar no nos metemos a ver quién es por qué de dónde porque no estamos en el territorio tenemos que actuar de manera conjunta es una corresponsabilidad si bien la ciudadanía tiene que revisar que quienes representemos un cargo popular o quienes representen un cargo popular cumplan entonces construyamoslo juntos esa es la nueva mecánica en la que tenemos que hacer política y para eso tenemos que estar en el territorio tenemos que ir a los estados tenemos que estar previo a cualquier proceso electoral con la gente con la propia militancia qué se requiere qué necesitan porque a veces nos basamos en qué quieren y el qué quieres es un círculo muy cerrado y una estrategia muy dirigida como bien lo decías así ya no se hace la política ya no la política no es para el círculo rojo es para es para la población es para mejorar es para abonar un poquito a lo mejor si tú quieres pero poner dos tres buenos los legisladores que sí tengan perspectiva de género que tengan una agenda social y que generen resultados eso cambia totalmente la confianza ciudadana que es lo que nosotros tenemos que trabajar así es pues ahí hemos ya identificado varias tareas tanto para partidos políticos como para la ciudadanía por supuesto las legisladoras que están en cualquier cámara tendrán también su chamba para evitar la violencia institucional que es lo que nos trajo el día de hoy a platicar aquí por supuesto ahora hemos de pedirles y que nos expliquen cómo les ayudamos para hacerle un llamado a la CEDAW que aplique ese protocolo facultativo que sí tiene por ejemplo acudir a estas herramientas internacionales que sí tenemos por supuesto yo creo que todas podemos hablar de Belém du Pará de la CEDAW de marcos internacionales que también podemos utilizar las legisladoras tendrán también esa tarea de seguir instruyéndose de seguir conociendo estos mecanismos por supuesto para erradicar para evitar y apoyar y abrazar otras mujeres que estén sufriendo violencia institucional porque creo también firmemente que si lo visibilizamos y lo atendemos podemos erradicarlo no en un santiamén por supuesto pero podemos seguir abriendo ese camino y cerrar esas brechas a la hora de legislar yo creo que esa tarea también la tendrán de aquel lado pues hemos identificado tareas no hemos descubierto por supuesto la salvación del mundo pero creo que vamos avanzando por supuesto en este tema de mujeres y pues yo no tengo más que agradecerles que nos hayan acompañado Adriana el día de hoy ha sido muy grato escucharte y para mí en lo particular aprender de ti ha sido también un honor muchas gracias muchas gracias a ustedes por tenerme aquí igual es una retroalimentación se aprende siempre y también pues cuando estás con mujeres que se asumen feministas es tener estas charlas para tratar de arreglar el mundo pero si podemos algo muy cierto y aplicaría también para legisladoras en general las mujeres no necesitamos ser amigas no necesitamos ser compañeras para ser aliadas creo que las aliadas como en este caso de la violencia institucional sacar reformas y eso es unirnos por la misma causa y si es tirar al patriarcado pues no tirarnos entre nosotras aprender que fuera de colores filias y fobias nos unamos porque es la misma causa la que nos une protegernos a todas las mujeres así es muchas gracias eso me lleva a una frase que a mí me gusta mucho escuchar y que hasta quiero pedirles que la pongan aquí porque escucharlas a ellas nos lleva a esta frase de Michelle Bachelet cuando una mujer participa en la política pues la política la mujer la política cambia pero cuando muchas muchas mujeres es al revés cuando la mujer participa en política la mujer cambia pero cuando muchas participamos y le entramos con conocimiento y nos damos cuenta porque si vale la pena lo que cambia es la política y creo que es la tarea que tenemos partidos ciudadanía el estado y todos por igual cambiar la política de nuestro país para tener un avance muy grande y por supuesto ver que mujeres que participan en política como tú que desde donde están desde ese espacio que tienen hacen cosas para que sea posible para seguir abriendo el espacio para otras mujeres también es un placer Stephanie nuestra secretaria de comunicación también verlo es gratificante y hace que todo eso de lo que hablamos y decimos no es que no nos hacen caso es que no hace que todo eso de repente se haga chiquito y demuestre porque si vale la pena participar porque si vale la pena ejercer nuestros derechos conocerlos exigirlos seguir peleando y seguir alzando la voz porque a lo mejor ya no lo vamos a ver nosotras pero imagínense yo lo digo que las sufragistas hubieran dicho ay no para qué no estaríamos aquí sentadas ejerciendo el derecho de votar y de ser electas y que quemaban y pintaban y por estar aquí ya nos hubieran metido a la cárcel quiero que lo sepan imagínense que ellas hubieran dicho que no creo que tenemos una tarea muy grande que tenemos que seguirla haciendo por supuesto y por ello es que me da mucho gusto que estés el día de hoy aquí con nosotras el placer es mío y de la gente y de todos quienes hacemos política que nos permitan estar aquí tú bien lo dijiste son muchas mujeres las que han generado la lucha para que incluso una de nosotras esté aquí y vale la pena alzar la voz vale la pena deconstruirnos vale la pena tratar de cambiar la manera de hacer política para el bien de todas porque dejamos un antecedente así es si hoy una mujer joven está ocupando un espacio de una dirigencia nacional yo dejo un antecedente para que quien me siga porque los espacios no son eternos pueda también acercarse y obtenerlo y hacer un mejor trabajo porque no siempre estamos para mejorar siempre estamos para construir y abrir muchos más espacios para las mujeres yo no quiero quedarme todo el tiempo aquí entonces seguramente tendré que construir que más mujeres ostenten un espacio de dirección de partido sea nacional sea estatal o sea municipal y yo ir a otros espacios y dejar un granito de arena para que más mujeres estén ahí esa es nuestra gran labor y una motivación personal que tengo porque si quiero que las mujeres crezcamos si quiero que las mujeres seamos diferentes y que demostremos de manera paritaria con los aliados porque si hay aliados hombres si hay hombres que tienen visión con perspectiva de género son pocos entonces abonar a que sean muchos más compañeros y compañeras y mejorar este país porque si no lo hacemos ya pusimos los ejemplos claros sobre la mesa de todo lo que está sucediendo entonces lo que tenemos que hacer nosotras es caminar en positivo y caminar juntas así es y ir quitando las piedritas así aunque sea una chiquita una grande de verdad que cuando vamos avanzando y quitando piedras vamos abriéndole el camino a las de atrás y vamos exactamente educando y formando mujeres fuertes y grandes que el día de mañana ya van a llegar con más conocimiento si desde la escuela les enseñamos la perspectiva de género les enseñamos cómo se debe de legislar o cómo se debe de exigir cómo se debe de elegir a un candidato o candidata estoy segura que vamos a construir un país más fuerte con ciudadanos más fuertes que puedan exigir que las mujeres y hombres por igual podamos vivir ahora sí felices y románticos ¿verdad? porque no podemos adelantarnos y romantizar lo que definitivamente no está bien por ello es que bueno ha dado mucho gusto tenerlas aquí por supuesto a todas y todos los que nos ven es un placer estar con ustedes en cada programa lamentablemente este ya es el penúltimo de esta temporada y bueno pues imagínense ya estamos cerrando de esta gran manera con temas que definitivamente siempre tenemos que estar tocando siempre tenemos que estar hablando y darle esta continuidad que se necesita y bueno pues no me queda más que despedirme de ustedes y por supuesto de quien nos ve muchas gracias por acompañarnos en cada transmisión no se pierdan el próximo y último programa de esta temporada de Revolución Democrática 2.0 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!